Hoy quiero besarte Sabes que me muero de ganas poder abrazarte Y cuando cruzamos miradas yo quiero acercarme Creo saber que pensas pero yo quiero amarte Solo quiero amarte Y si te hago una llamada para que podamos concretar Sabes bien que te quiero besar pero que no me puedes tocar Y no más, no más, no más Solo me puedes besar Sé que no lo puedes evitar Tu respiración acelera Tu cuerpo sudado me encanta Pero me da pánico pensar de lo que podría pasar Y no más, no más, no más Y quiero besarte Quizá te parezca algo raro mi forma de amarte Si para ti el sexo es amor entonces sos un fraude Baby, me conformo con solo mirarte De lejos mirarte Y si te hago una llamada para que podamos concretar Sé bien que te quiero besar Sé bien que te quiero besar pero que no me puedes tocar Y no más, no más, no más Solo me puedes besar Sé que no lo puedes evitar Tu respiración acelera Tu cuerpo sudado me encanta Pero me da pánico pensar de lo que podría pasar Y no más, no más, no más Vanessa Gómez En su cuarto produciendo